España llega a la 76ª edición del Marché du Film 2023 del Festival de Cannes. Como invitado de honor, Spain Film Commission será encargada de mostrar al mundo cómo es filmar en España. El objetivo es contribuir a consolidar la Hub Audiovisual de Española como motor de reactivación económica y tradición de inversión extranjera. Spain Film Commission cuenta con un área de preferente en el stand de España, organizada por encuentros y entidades homólogas. Las asociaciones de productores de Australia, India, Latinoamérica y el Reino Unido un encuentro en la NPA, Motion Picture Association, entre otras reuniones y la presentación de la primera base de datos de estudios del plató de España bajo el marco de un evento organizado por la revista Parity. La dirección Spain Film Commission acompaña a esta ocasión de 12 de los socios de la red como Andalucía Film Commission, Castilla-La Mancha Film Commission, Canaria Island Film, Cataluña Film, Film Madrid, Madrid Film Office, Mallorca, Valencia, Navarra, Terrassa, Valencia Office y Valladolid Film Commission. Las actividades de la SFC en Canes formarán parte del plan de acción que viene desarrollando la entidad para contribuir uno de nuestros motores de reactivación económica puesto en marcha por el gobierno de España. El plan dirigido por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital articulado por la Secretaría de Estado de Telecomunicación y Infraestructuras Digitales recoge las inversiones. ¿Pero por qué España? España cuenta con una vasta gama de localizaciones entre las que se encuentran montañas, desiertos, bosques, dunas, ríos, lagos, más de 8.000 kilómetros de costa en tres mares distintos, 3.000 playas, parques naturales, zonas tropicales, planices y mecetas. Forman parte de la formidable catálogo de localizaciones que ofrece el país. Además del patrimonio histórico y arqueológico destaca por su singularidad y conservación de castillos, villas medievales, molinos de viento, murallas, pueblos de montaña y costeros, iglesias y capillas, acueductos y fortalezas contrastan con las ciudades e instalaciones modernas y futuristas como aeropuertos, puertos y estaciones. Pero adicionalmente España no solo ofrece naturaleza, también ofrece unos incentivos fiscales muy seductores para las películas y series de televisión internacionales que junto a las bondades del territorio y la industria universal hacen del país uno de los destinos más competitivos del mundo para la producción audiovisual. Las productoras cinematográficas hacen los incentivos fiscales con deducciones para los rodajes internacionales que oscilan entre el 35% y el 60%. Los productores se encargan de ejecutar en España de una producción extranjera de largometraje y cinematográficos tienen el derecho a estas deducciones fiscales por los gastos de realización en el territorio español. Pero también España cuenta con una industria audiovisual muy grande, un elenco importante de profesionales técnicos y artistas multiculturales, con la sólida formación de experiencia en rodajes nacionales e internacionales, capaces de asumir las producciones más complejas e integrarse en equipos internacionales. España, por si no lo sabes, fue uno de los pioneros del western, de ahí nació una gran legado del oeste. España ofrece más lugares de lo que te imaginas para seguir la huella de los rodajes de género que han dejado en nuestro país. Todo empezó en los años 50, pero aquel entonces el productor de Hollywood de origen europeo llamado Samuel Brunton descubrió las bondades de España, de la posguerra, como un lugar de rodaje de grandes superproducciones. En 1959 compró los estudios Jean Martin en Madrid y comenzó a la edad dorada de las producciones de Hollywood en España. Brunton supo ver las ventajas de España frente a Italia, por entonces el otro gran Hollywood europeo, los bajos costos de producción por la relación entre peseta y el dólar estadounidense, la buena cualificación de los técnicos españoles y sobre todo el buen clima. La variedad de paisajes del país ideales para el rodaje en exteriores sin grandes desplazamientos. Por todos estos factores, un joven cineasta italiano llamado Sergio Leone eligió Madrid como el escenario principal de su obra, más personal, un western que rompería todas las reglas de género hasta la fecha, que suponía el nacimiento de un nuevo estilo de hacer cine. Leone, la película se llamaba Por un puñado de dólares. Le presentaba un antihéroe frío, duro, solitario, movido por el dinero, sin escrúpulos ni sentimientos. Lo que Leone no sabía por aquel entonces de 1964 es que acababa de crear un género que sería conocido como el Spaghetti Western o Western Europeo y que tendría en España sus principales sets de rodaje durante los siguientes quince años. El bueno, el malo y el feo fue la película de las que más consagraron a Leone. Morrinconi y Euskut como referentes del Western Europeo. En esta ocasión, los habituales Dorados de Colmenar, Viejo y Hoyo de Manzanares en Madrid, el poblado de Tabernas en Almería, se unieron a otras provincias como Granada y Burgos. Ahora seguimos con un nuevo Western y este año se presenta Extraña Forma de Vida. La Extraña Forma de Vida es el medio cortometraje de 30 minutos rodado en el sur de España en Almería, que se extranará por primera vez en la sección oficial fuera de competencia y que tiene como protagonista el actor Pedro Pascal, siendo el primer chileno en trabajar con el director español Pedro Almodóvar. Un año en que además de Pascal, ha finalizado la primera temporada de Last of Us y continúa con el gran éxito del Mandalorian, dos series de alcance mundial. Pascal tiene un rol protagónico con el famoso actor norteamericano Ethan Hawke, nominado al Oscar dos veces como guionista y otras dos como actor de reparto. Un Western que promete una actuación muy distinta a las últimas realizadas por el actor chileno. Extraña forma de vida a la que se refiere el título según se ha explicado por el propio Almodóvar. Alude al famoso fado de Amalia Rodríguez, cuya letra sugiere que no hay existencia más extraña que aquella que se vive de espaldas de tus propios deseos. Se estrenará en las salas de cine de España a partir del 26 de mayo y se distribuirá por América Latina. Así que, si te ha gustado esto, pues acompáñame ahora porque vamos a hablar y entrevistar a la principal protagonista que nos va a contar todo sobre cómo es filmar en España. Hola Catalina, encantada, encantada de hablar contigo y bueno pues eso, soy Teresa Azcona, soy directora general para el proyecto Java Audiovisual para Spain Film Commission y bueno, ¿cómo es filmar en España? Bueno, pues nosotros decimos que es el mejor país del mundo para filmar. Realmente pues desde hace muchos años han venido muchas producciones internacionales y luego hay muchas producciones españolas también. Es un país muy competitivo, tenemos unas localizaciones extraordinarias porque el país es muy diverso, hay montañas, hay costa, hay desiertos, hay islas, hay ciudades. Por otra parte, bueno, pues hay bastantes proyectos que son locales y coproducciones porque hay mucho talento en España, mucho talento local y es un país pues muy seguro y que como también es un destino turístico importante, es muy acogedor a la hora de cuando vienen las productoras pues disfrutan de una hospitalidad, de hoteles, de gastronomía que es difícilmente comparable con otros países. Es verdad porque no solamente es la locación de filmar sino también la buena vida que se llena. Y películas legendarias, por ejemplo, en lo que fue Tenerife, recuerdo películas de Charles Heston, recuerdo películas históricas del sur cambiador. O sea, España es un lugar cinematográfico de muchísimos años. Así es, así es. Ya en el siglo pasado, pues en los años 50, 60, 70, vinieron muchas películas a rodar España. Algunas tan reconocidas como Doctor Cibago, que rodó en Castilla, en Soria, como Lorenz de Arabia, que rodó en Sevilla y en otras localizaciones. El western, mucho western, se rodó fundamentalmente en Almería. Hay una zona donde se rodaron muchas películas de western. En realidad ha sido destino desde hace muchísimo tiempo. ¿Qué ha pasado? Pues en los últimos años ha sido un gran boom. Y bueno, pues sobre todo con el auge de las plataformas de streaming, porque bueno, pues han encontrado en España, como digo, una combinación de localizaciones y talento y apoyos, apoyo fiscal, que les permite desarrollar proyectos muy atractivos. Y esa combinación, pues un ejemplo perfecto sería La Casa de Papel, que además es una producción española. Quería que lo menciona, porque no solamente son películas, sino también ahora hoy en día el boom de las series. Así es. La Casa de Papel es de altísima calidad y como La Casa de Papel, que ya es a nivel internacional. Y eso también da el apogeo, ¿no? Porque es como una bolita de nieve. Eso es. Que lo ve otra productora y dice, yo también quiero filmar allí. Así es. ¿Qué países son los que más interesan por España? Bueno, realmente en España han rodado, yo te diría que prácticamente todo el mundo. Es verdad que la mayor parte de la producción internacional, bien sea coproducción o directamente producción internacional, es normalmente o europea o norteamericana. Es decir, yo creo que los países, sobre todo en estos últimos años, con este auge de las series, pues normalmente son producciones de plataformas norteamericanas. ¿Qué incentivos busca la gente? ¿Por qué ofrece España con un incentivo para poder filmar? A ver, cuando hablamos de una producción internacional, lo que nosotros tenemos es un esquema de incentivos fiscales muy competitivo, ¿vale? Que es muy competitivo en toda España y especialmente en las Islas Canarias porque tienen un régimen fiscal especial, ¿vale? Luego, si son coproducciones, también hay incentivo fiscal y además el productor español se puede beneficiar de subvenciones. Es decir, que hay un esquema que bien sea coproducción o bien sea porque viene una productora internacional y contrata aquí una empresa de service, va a tener beneficios fiscales en los dos casos. Y además, si es coproducción, el productor español tiene acceso a subvenciones. Es cierto que España tiene un clima privilegiado, pero ¿cuáles son las temporadas que más se vienen para poder filmar? Porque podríamos decir que si es la temporada de verano, otoño, ¿cuáles son las temporadas? Pues mira, yo te diría que se rueda todo el año, todo el año, porque el clima o los climas son muy diversos en España. Es verdad que lo que sí que gozamos prácticamente toda España y las islas es de muchas horas de sol. Tenemos muchas horas de sol en las que se puede trabajar, muchas horas de luz, por la posición que tenemos en el hemisferio. Y luego, por las zonas climáticas, bueno, pues es que se puede filmar todo el año, no es como en otros sitios que está lloviendo todo el invierno, no, se rueda todo el tiempo. Es cierto que en los meses de verano a veces es más difícil, sobre todo en las zonas muy turísticas, porque claro, están más llenas y es más difícil rodar, ¿vale? Pero yo te diría que todo el año se rueda. ¿Algún peliculón que se venga ahora de antemano? Bueno, a ver, películas recientes que se acaban de terminar, que están en postproducción, bueno, pues tenemos, se ha rodado a finales del 21 y principios del 22 una serie para Universal que se llama Vampire Academy, que es una serie muy potente con una gran inversión. Bueno, pues se ha rodado la precuela de Juego de Tronos, House of Dragon, también para HBO, también se ha rodado y hay un montón de producciones de Netflix, de HBO, de Amazon, y también producciones españolas de, bueno, pues de cine y también de series, ¿no? Que están, bueno, pues ahora mismo en ya fase prácticamente de estreno. ¿Y Teresa, dónde pueden encontrarte las personas? Bueno, es muy fácil, nosotros al final somos Spain Film Commission, Spain Film Commission es una red de 34 oficinas fílmicas y film commissions que cubren todo el territorio, entonces nos pueden encontrar en nuestra web, que es shootinginspain.org, y ahí pueden tener toda la información que necesiten. O si ponen en Google Spain Film Commission, vendrán directamente a nuestra web. Gracias Catalina, espero que haya sido útil, gracias. Pero también España ha filmado muchísimas películas, entre ellas reconocerás muy fácilmente a Juego de Tronos, la serie de televisión con varias escenas populares, siendo la fantasía, y fueron filmadas en diferentes lugares de España, incluyendo Sevilla, Girona y Elmería. Por supuesto, la gran y op película de Lorenz de Arabia. Esta película, clásica, dirigida por David Lane, fue rodada con parte de España, y especialmente de Almería y el desierto de Tadamars, que sirvieron como telón de fondo para las escenas del desierto de Arabia. El Ultimatum de Bourne, o Bourne Ultimatum, la tercera entrega de la serie de películas Bourne, presentó extensas secuencias de acción filmadas en varias ubicaciones de España, como Madrid y las en las Canarias. Doctor Chivago, la película parte del épico drama romántico, que fue filmada en España, especialmente en las montañas de Sierra Guadarrama, cerca de Madrid. Noche y Día, la película protagonizada por Tom Cruise y Cameron Díez, esta comedia de acción tuvo escenas filmadas en varias ciudades españolas, incluyendo Sevilla, Cádiz, Islas de Mallorca. Lo imposible, película basada en la historia real, este drama de desastre muestra un tsunami del Océano Índico del 2004, y fue filmada en varias ubicaciones en España, incluyendo la provincia de Alicante y la ciudad de Jardegena. Y así podemos continuar con muchas películas, como El dictador, que se filmó en Barcelona, Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen, también firmada en Barcelona, la mítica saga de Fast and Furious, Rápido y Furioso, fue firmada aquí en las Islas de Tenerife y Gran Canaria, La Promesa, ambientada también en un genocidio armenio, que está firmada en las Islas Canarias, en Tenerife, por supuesto la serie The Crown, temporada 4, que está firmada en Sevilla y también en Almería, Wonder Woman de 1984, firmada en Almería, Westworld, firmada en Valencia, Eternals, firmada en Canarias, Uncharted, firmada en Barcelona, por mencionar solo algunas, porque la lista es larga y podría estar todo el día. A continuación vamos a ver cómo es filmar en Cataluña, y entrevistamos a Joan Ruiz para que nos cuente un poquito más de cómo es la filmografía. Pues bueno, yo soy Joan Ruiz, del ICEC, el Instituto Catalán de Empresas Culturales, concretamente de Catalan Films, Catalan Films es la marca de internacionalización del audiovisual catalán, y nosotros básicamente trabajamos para ofrecer servicios a nuestras empresas, para poder acceder a los mercados, a los festivales, que sean competitivas y que nuestros contenidos viajen bien y se distribuyan y se comercialicen de la mejor manera posible. Entonces, lo que comentas de Uncharted, sin duda, yo creo, esto te lo respondería mucho mejor mi compañera de la Film Commission, porque es un buen éxito, digamos, haber atraído este tipo de gran rodaje, que aparte trabaja bien con el sector, que respeta muy bien los territorios donde han trabajado y que sobre todo se lo han hecho suyos, y yo creo que sin duda una parte de nuestro trabajo también atraer este tipo de gran rodaje y que haga trabajar a nuestros profesionales, que son muchos y muy buenos, y sobre todo nosotros incentivamos ese trabajo más bidireccional, que nuestras empresas puedan ir fuera de la mejor manera posible, de una forma competitiva y bien posicionada, y por otro lado también atraer a empresas que quieran conocer nuestro talento y nuestras productoras para hacer proyectos conjuntos. ¿Qué países son los que más les atrae filmar en Cataluña? Pues no te sabría decir, porque sí hay como una tradición, digamos, de coproducción, por supuesto con la mayoría de países europeos, pero también con Latinoamérica, así como, bueno, por ejemplo, el hecho de Uncharted con empresas americanas como muy fuertes, pero la verdad es que por suerte intentamos, porque realmente ha habido coproducciones catalanas con países asiáticos, con países de América Latina, con Europa, por supuesto, que son las coproducciones más naturales, para nosotros, pero sin duda yo creo que por suerte disponemos de una industria suficientemente diversa, fuerte y consciente de ello, como para poder coproducir con todo el mundo. ¿Cómo se puede contactar con Cataluña? Nosotros, Cataluña Films, trabaja precisamente para esto, para ser el enlace entre nuestras empresas y las empresas internacionales, empresas, mercados, festivales y el resto de agentes del sector, y trabajamos de una forma como muy bidireccional, y entonces yo creo que es parte de nuestra esencia y al final siempre nos gusta pensar que somos una herramienta para nuestras empresas, para que se expliquen al mundo y para que el mundo las conoce. Obviamente no estáis solamente en Cataluña Films, sino que hacéis una gira muy diferente. Exacto, nosotros trabajamos e intentamos hacer una visión bastante integral del sector, trabajamos en mercados de televisión, de documental, de animación, y a lo largo del año hacemos distintas acciones en mercados, ya sea con stand propio como es aquí en el Marché, como actividades de networking, iniciativas profesionales, actividades en foros de coproducción, e intentamos sobre todo hacer acciones de trabajo que sean útiles para las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias por disfrutar de este reportaje, espero que les guste, me hagan un like, suscríbete a mi canal de Positiva, y nos vemos hasta el próximo comentario.